Representantes de 22 países de América Latina y el Caribe iniciaron hoy en Santiago de Chile una nueva ronda de negociaciones para contar con un acuerdo regional que asegure el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental. La quinta reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue inaugurada por la Secretaria Ejecutiva del Organismo Regional de las Naciones Unidas, Alicia Bárcena, y el Ministro del Medio Ambiente de Chile, Pablo Badenier, y contó con un saludo especial de la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet. En el marco de la reunión se realizó el lanzamiento del libro Sociedad, Derechos y Medio Ambiente, estándares internacionales de derechos humanos aplicables al acceso a la información, la participación y la justicia elaborado conjuntamente por la CEPAL y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.